Buen día, doctora. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, para mí es una gran alegría estar en mi primera entrevista. ¿Cómo se define a sí misma Fernanda Yergo? Como una mujer súper normal, muy contenta, muy agradecida con la vida. ¿Cuál fue su asignatura predilecta durante la licenciatura? Historia de la educación. ¿A quién admira y por qué lo hace? Pues admiro a muchas personas. Las diferencias de todos los que me rodean me generan mucha admiración. ¿Cómo pasó de ser alumni a colaboradora de la universidad? Por motivos familiares me fui a vivir a Aguascalientes y solicité trabajo en el campus entonces Bonaterra. Ya habiendo salido, había pasado por otros trabajos y llegué al campus Aguascalientes. Hasta antes de ser la rectora general, ¿cuál es el reto más grande que ha tenido que afrontar? Al año que llegué a la Universidad de Bonaterra en el campus Aguascalientes, estuvo en mis manos el proyecto de pasar a ser una universidad panamericana, que era un paso a la unidad. Eso fue un gran reto. Quisiéramos hacerle algunas preguntas sobre el proyecto de las cinco IES. ¿Cómo hace la UP frente a los obstáculos que el contexto nacional presenta a la investigación? En la investigación vamos a partir de ese crecimiento que ya hemos tenido. Ese crecimiento que ha ido escalando poco a poco y que hoy empieza a darnos gran visibilidad en medio de las universidades afines. Buscamos que la investigación esté enfocada también al servicio a la sociedad. Que sea investigación aplicada, que sea investigación interdisciplinaria. Posteriormente podamos tener líneas estratégicas de investigación dentro de la universidad, que son afines a nuestra misión. ¿Podría hablarnos más de la parte de innovación educativa, la blended education, así como la flexibilidad curricular? La innovación educativa es no solamente un reto, sino un compromiso. Si bien el parteaguas del COVID y de la crisis sanitaria nos llevó a acelerar la tecnología en la educación, nosotros veníamos ya previendo esto para los siguientes años. Ahora tenemos que escalar lo que ya se ha alcanzado, atendiendo no solamente a la educación online, sino atendiendo también a la educación asíncrona y síncrona. Y para esto planteamos, prevemos y tenemos ya herramientas institucionales para conseguir las mejores herramientas tecnológicas y preparar a nuestros profesores para impartir estas clases. El tema de la currícula flexible es un tema que venimos trabajando también años atrás y que ahora cada vez más es una demanda no solamente en la universidad, sino para cualquier joven donde va haciendo como él mismo el desarrollo de su carrera. Hemos empezado a hacerlo a través de las microcredenciales, en donde los alumnos pueden tomar clases de otras carreras que enriquecen su currículum al finalizar la carrera. También nos interesa mucho el Lifelong Learning, la formación para toda la vida de nuestros alumnos y esto nos compromete con ellos desde su llegada a la universidad y posteriormente cuando son alumno, poder ofrecerles un modelo educativo acorde a las necesidades del momento. Un tema importante en el que quiero poner hincapié es que muchas veces la innovación educativa se entiende como desarrollar muchas técnicas, pero la innovación educativa está también en amoldarnos a las necesidades del alumno actual. Una educación especial no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito humano. Desarrollar habilidades sociales, desarrollar habilidades empáticas y muchas otras más. La innovación educativa para nosotros es un hito integral. No estamos hablando solamente de desarrollar y desarrollar tecnología, sino que a través de la tecnología mejorada y por supuesto atendiendo a la mejor y más efectiva educación que podamos brindar a nuestros alumnos, atenderlos de forma holística. En la innovación educativa queremos desarrollar programas nuevos, carreras que estén acordes a las nuevas tendencias del mercado y hacer una reingeniería seria de la asesoría universitaria. En cuanto a la internacionalización, ¿cuál es el beneficio para nuestra comunidad? ¿Y qué experiencia espera que se lleven los visitantes que tengamos? Al hablar de internacionalización, el objetivo es escalar la internacionalización. Tenemos ya los intercambios de alumnos y alumnas y muchos de nuestros profesores trabajan con profesores de todo el mundo. Querríamos que la investigación también estuviera ligada al área de la internacionalización, que nuestros investigadores trabajen con sus pares y que además tengamos la visita de profesores que puedan dar a nuestros alumnos experiencias globales. Muchos de nuestros alumnos probablemente viajarán y no solo viajarán, sino quizás se instalen para vivir en algún otro sitio. Nosotros queremos que cada alumno que salga de la Universidad Panamericana sea profundamente amante de su patria, pero que sea además un ciudadano del mundo. Lo que se ha impulsado a través del Fondo COVID, ¿cómo será perdurable? Primero quiero agradecer mucho a aquellos que trabajaron en el Comité de Crisis COVID para ayudar a que ninguno de nuestros alumnos se quedara fuera de la universidad por motivos económicos. Ese fondo de solidaridad generó becas para todos aquellos alumnos que entraron a la universidad en este curso escolar y para aquellos que pasaban a otros semestres avanzados y pudieron atender a él. Las áreas administrativas también estuvieron trabajando y continúan trabajando para facilitar a los padres de familia diferir los pagos, el obtener becas a través de empresas, las becas a través de los bancos. Y nosotros queremos continuar con esto. Somos conscientes de que la pandemia en algún momento terminará, pero los rezagos en la economía los vamos a resentir. Queremos y estamos buscando las herramientas para que nuestros alumnos no solamente se queden sin estudiar, sino que puedan estudiar con tranquilidad, sin la presión que implica el no tener la posibilidad de pagar su carrera. Está por terminar una campaña intercampus institucional para obtener fondos a través de distintos donantes que mensualmente estarán dando, por lo que ese fondo tiene vida y está organizado por los patronatos de cada uno de los campos, en donde se ha conseguido y se seguirá consiguiendo fondos para que la universidad no solamente pueda ofertar o pueda sobrevivir por las colegiaturas, sino que tengamos estos fondos que nos permitan ayudar a nuestros alumnos. ¿Cómo definiría la identidad cristiana de forma tal que nuestros alumnos la vivan con la misma intensidad que lo hace en la institución? Pues si tuviera que decirles a los alumnos qué es la identidad cristiana, les diría, esos valores que siempre han deseado, que son valores universales, son los valores propios de la identidad cristiana. En estos tiempos de tanta incertidumbre, ¿qué consejo le daría a todos los alumnos que son parte de esta casa de estudios? Mi primer consejo sería que los tiempos difíciles nos dan la oportunidad de sacar nuestra mejor versión. Es un momento para crecer hacia adentro y sacar nuestra mejor versión. Les diría sobre todo, y quisiera invitarlos, a vivir de esperanza. La esperanza, cuando todo se tiene, no hace falta. Pero ahora que somos vulnerables, que vemos que se pierden tantas cosas, necesitamos saber que vendrán tiempos mejores, porque hemos mejorado nosotros. Y los invitaría a ser solidarios. Probablemente muchos hayan pasado situaciones difíciles, y también habrá otros que no los habrán pasado. Esperemos de ser solidarios con todas las personas que hayan tenido un sufrimiento en nuestro país y en el mundo. En su mensaje a toda la comunidad, escuchamos cómo la universidad se reinventó a partir del confinamiento. ¿Cuál es el siguiente reto que usted ve en la educación? El inmediato es el cuidado de la salud de nuestros alumnos y nuestros colaboradores. El preparar el regreso a clases, cuando esto sea posible, con las mejores normas de higiene y de salud que podamos. Por otro lado, en el ámbito educativo, el reto está continuar desde donde ahora estamos. Dimos un brinco con la migración a la educación online, pero ahora tenemos que centrarnos en el modelo educativo. Un modelo educativo que busque las mejores técnicas de enseñanza, las mejores herramientas, y que pueda brindar la excelencia académica que ofrece la universidad. Muchos padres y alumnos siguen dudosos de la efectividad de las clases a distancia. ¿Cuál sería su argumento para apostar por la educación? Lo primero es que comprendo a los padres de familia que puedan dudar de esta educación. Nosotros, al principio de la pandemia, cuando tuvimos que emigrar a este modelo, también sentíamos temor de que pudiera ser posible continuar con esta excelencia académica que buscamos y con esa cercanía con el alumno. A lo largo de estos ocho meses, hemos comprobado, a través de evaluaciones y a través de la formación continua de nuestros profesores, que es posible que, cuando hay una intencionalidad por parte del profesor y por parte del alumno para aprender, se da el aprendizaje. El eje rector de la universidad, que es la atención personalizada, es tarea de nuestros asesores académicos, que han llevado a cabo con puntualidad y con compromiso, ayudar a nuestros alumnos a renovar esa intencionalidad por aprender en esta situación que para todos es difícil. Es difícil para los alumnos, es difícil para los profesores, para los directivos, sobre todo porque no sabemos cuándo va a terminar, porque se ha ido alargando. Y sostener en el tiempo la ilusión por aprender, la ilusión por enseñar y la intencionalidad que se desprende de esta ilusión requiere una motivación constante. Hemos procurado y hemos apostado por esto. ¿Qué le pareció haber descubierto otras personas en América? Un dato curioso que poca gente conozca de usted. Me gusta mucho el fútbol, sóccer. ¿A qué equipo le va? No me atrevería a decirlo aquí. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.